Cumple siete días el incendio en el basurero de Cuitláhuac. Los habitantes de la zona hoy bloquearon la carretera federal Córdoba-Veracruz. Piden que ese basurero se clausure. Voy contigo adelante, Carlos Da Silva. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Te saludo con gusto en la zona centro del Estado. Te comento que durante este día, habitantes de las comunidades de alrededor de Cuitláhuac bloquearon la carretera federal Córdoba-Veracruz. Vamos a ver información completa. A siete días del incendio del basurero a cielo abierto de Cuitláhuac luce con toneladas de basura calcinándose, donde hay todo tipo de desechos. Aún continúan los trabajos por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Como ya se informó oportunamente, la nube de humo sigue expandiéndose en los alrededores y sobre la carretera federal Córdoba-Veracruz, desde el kilómetro 60 hasta el 46, que es donde está el basurero. El olor desagradable se hace presente y el humo impide la visibilidad. Durante la tarde de este miércoles, la carretera federal fue bloqueada en su totalidad, a la altura de la tinaja. Después de varios días de tolerancia por parte de los habitantes de colones de alrededores, decidieron impedir el paso totalmente hasta obtener respuesta de las autoridades. La petición es de clausura en este basurero a cielo abierto. La fila de vehículos era interminable y los pobladores de la región centro del Estado se mantienen en la postura de no ceder el paso totalmente a los vehículos hasta que logren que atiendan su demanda. Hasta el momento la carretera federal Córdoba-Veracruz continúa bloqueada a julio. Mañana veremos qué sucede. Es mi deporte en esta noche. Regresamos contigo. Hasta mañana. Regresamos contigo.